No hubo nadie cuando yo estaba perdido Coordenadas que indicas en la salida Dando pasos siempre solo en el camino Despertando con el sueño de una cama compartir Pero esto es así, forma que no duela Queremos cambiar pero no hay manera Los días no pasan, los días pesan Creo que la vida nos pone a prueba Y yo cada vez tengo más claro Que antes solo que a tu lado me di cuenta que No voy a volver Ni a besarte otra vez Ni a llevarte flores Por tu culpa odio al amor Y es que es triste que no des razón El balde rompe corazones Si estás sola otra noche Ay, te quedas, baby No voy a volver No voy a volver No voy a volver Porque no hay razones No voy a volver No voy a volver El día está nublado Parece que lo haga posta Ponerse en tonos grises y no estás Estoy en casa triste por lo que pasa este finde Apoyando la mano sobre el cristal de la ventana Escribiendo nombres en el vaho Y mi cama guarda un lado Que era donde siempre estabas Cuando tú y yo despertábamos Se espira sin pensar Sé que va a llegar la noche Y vas a estar en otras sábanas En cambio, yo no sé qué hacer en realidad Si quedarme en casa solo Salir fuera a celebrar Si traerme otra a la cama Beber hasta vomitar Tú estás bonita en algún bar Meclando boca con negrita Y me la chupa que me quieras Porque siempre quieres mal Y la lías en el último momento Como el pipa No hacen falta aplicaciones Ya no hay nada que explicar Cuéntale a tu corazón Que no me importa si palpitas No voy a volver A besarte otra vez Ni a llevarte flores Por tu culpa odio al amor Y es que es triste que no des razones Valde rompe corazones Si estás sola otra noche Ahí te quedas, babe No voy a volver No voy a volver No voy a volver No voy a volver Porque no hay razones No voy a volver No voy a volver No voy a volver No hay nada que te va Yo cada vez tengo más claro Que antes o lo que a tu lado Me di cuenta que No voy a volver, ni a besarte otra vez Ni a llevarte flores, por tu culpa odio al amor Y es que es triste que no des razón, el balde rompe corazones Si es tan sola otra noche, ahí te quedas, babe No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver Porque no hay razones, no voy a volver, no voy a volver